Vamos a otra información, este próximo lunes se va a reunir y la ASPB, la administradora de servicios portuarios, va a participar representando al Estado para el tema de las tarifas portuarias. Recordemos que las mismas se han incrementado y esto ha generado un perjuicio evidentemente para los bolivianos. Vamos a estar en Arica, Chile, el lunes 26 de agosto, acompañados por no solamente la ASPB, sino también representantes de distintos ministerios del gobierno boliviano. La administradora de servicios portuarios de Bolivia, ASPB, asistirá este próximo lunes a Chile como Estado para reunirse con la empresa portuaria de Arica, EPA, para definir una agenda de trabajo respecto al incremento tarifario en el puerto de manera unilateral, esto por parte de la privatizadora de Arica. Debe quedar muy claro que la relación con Chile es una relación netamente estatal, es una relación estatal, es de gobierno a gobierno y si bien la ASPB tiene agenda de trabajo con la empresa portuaria de Arica y no así no tiene una agenda con la parte concesionaria, que es la parte que ha concesionado el puerto, que es la TPA, es evidente que cualquier decisión que vaya a generarse después de esta reunión tiene que ser consensuada con todo el Estado boliviano. Importante recordar que de acuerdo al Tratado de 1904 los incrementos o ajustes tarifarios en puertos se deben realizar y definir de manera conjunta con Bolivia, además de que Chile jamás debió permitir la privatización de los puertos, toda vez que esto vulnera una vez más el Tratado de 1904. Hemos recibido una nota en la que nos hacen conocer que ya se habría incorporado este manual con una facturación que ya se ve un incremento muy grande, pero que nosotros no lo compartimos ni lo conocemos, por lo tanto estaremos en Chile el 26 de agosto para ver qué es lo que implica esta propuesta de su manual. De acuerdo a la gerencia de ASPB, Puerto de Arica habría remitido una carta donde hace conocer el incremento de las tarifas en más del 200%, lo que debe ser explicado por parte de la E.